SONROITA Bueno amigos ya estamos por llegar a SONROITA Saludos a toda la banda de SONROITA Ya son las 10 o 27 minutos, pues ya que les cuento algo rápido, ¿se acuerdan de la patrulla? La patrulla que se escondía, que corría el trailero, bueno, pues la federal de camino los corrió, yo les digo que no era jurisdicción de ellos que se movieran de ahí, y aparte la maña les dijo a los de tránsito que dejaran de correr a los maileros, pues ya no están, ya han pasado como 3 o 4 viajes y ya no se ve la patrulla escondida, si se acuerdan, ¿verdad? Ahorita vamos a pasar, obvio, voy a bajarle la velocidad porque hay que respetar el límite de velocidad que hice en 40, pero lo bueno que ya salió, ya no están, escondida la patrulla. Bueno, aquí empezamos a bajar la velocidad, ahí dice, adelante dice velocidad máxima 40, entrando a Sonorita nos vamos a topar con retén de tránsito y aquí está la velocidad máxima, retén de tránsito y la judicial del estado, en ese arbolito que ven al lado izquierdo, ahí se escondía la patrulla, ya no está la patrulla. El que me comentó de esto, del federal de caminos y la maña, fue el llantero, la vez pasada me quedé a arreglar las llantas, le compré una llanta, y le dijo, oye, ¿qué pasó con el tránsito? No, pues ya lo quitaron. ¿Cómo? Que sí, la maña y la federal de caminos. Aquí con este llantero de acá, que dice llantera 24 horas. El que me platicó, mira, ahí está el tránsito. Aquí está el retén del estado y la judicial. Bajo en los seguros para que no tengan petesto de que me abran la puerta. Bajo de acá. Bajo de acá. Uy, vamos. Estaba el tránsito para que no tengan petación de petróleo. un tránsito para que no tengan petado para que no tengan petimento. Está bien. Muchas gracias. Donde en la terrenota, el cabrón está prácticas gorro como queden aquí atorados pero si yo me había parado nomás por mis pantalones me hayan amolado pero en fin como es trabajo de la judicial ahí está el camión miren el volvo que se quedó sin ejes ahí está el pobre si lo ven al lado izquierdo todo feo esta cosa bajé el vidrio está haciendo calor aquí simplemente hay que respetar la velocidad y esa perra que hace vámonos carreta vámonos vuélvete mientras no inflinjas la ley o la velocidad no tienen por qué decirte nada haces tus altos bien a mí lo que me molesta a ver si se van a dar cuenta ahorita llegas tú a un alto de disco haces tu alto total mientras los habitantes de acá les vale gorro el piscicorre vámonos lo hacen el alto lo haces tú y te para el tránsito y te jode miren este carrito bueno si lo hizo su alto total vamos a ver si lo hacen el alto no 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 Miren este El Jeep No hizo su alto total Está haciendo calor allá afuera y tengo un frío tremendo acá adentro Ya le bajé el clima Pero enfría, pero machine, machine Miren, el Jeep Correcte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!